Pues nada, pues Ñengo es el papá de nosotros. Ñengo es un artista que es leyenda y viene de hace mucho tiempo en lo que es el género urbano de Puerto Rico. Y donde pone el ojo, pone la bala. Lo mismo pasó con Anuel. Anuel empezando, él clavó con él. El barbó y empezando, él clavó con él. Pues lo mismo le está haciendo con nosotros. ¿Me entiende? Porque está reconociendo nuestro trabajo. Eso hacen las leyendas. Las leyendas hacen leyendas. Y pues el hombre dijo sí, está viniendo con nosotros para hacer un video oficial, lo que haga falta. Ya mismo pasó con Osuna cuando sacamos el disco Las Tres Torres. Anuel, ya pueden ver, Bad Bunny grabó con Nata. Que esos íconos que son grandes de la música y estén reconociendo nuestro trabajo, es un cargador para nosotros.